La prevención este año es como siempre, el primer domingo de octubre, primer sábado, primer domingo de octubre. La inscripción la iniciamos mañana sábado de 13.30 a 15 horas, como todos los años, en la parroquia. Y bueno, ya tenemos un costo de la inscripción para que la gente vaya teniendo en cuenta el valor, ¿no? Estamos en 950 pesos este año, un poquito más que el año pasado. Con la particularidad que este año, si la gente se acerca rápido, que es lo que le pedimos, anotarse, va a tener una inscripción de 200 pesos y los otros 750 se van a poder pagar con bonitos de 25 pesos, ¿no es cierto? Cada bonito tiene un número y ese número tiene como primer premio un viaje a Mendoza para dos personas de cuatro días, como segundo premio una orden de compra de 3.000 pesos y tercer premio una orden de compra de 1.000 pesos. Creo que eso nos va a ayudar a vender rápido el bonito y poder solventar los gastos, que sabemos que para aquel que viaja más de una persona a encontrarse con María es grande, ¿no? ¿Qué cupos tienen este año? Y estamos con 250 números contratados. Después se empieza a complicar, como todos los años, el tema micros, ¿no? Tampoco queríamos llevarlo demasiado arriba, el número de contratación de micros, porque una vez que lo contratás, después hay que hacerse cargo del gasto si uno no lo llena. Y el año pasado anduvimos manejando entre 250 y 300 personas de acá de Trenquelauken, o sea que más o menos ese número es el que estamos manejando hoy. ¿La inscripción es en la casa parroquial y ya comenzaron a caminar? La inscripción sí es en la casa parroquial, como todos los años, a caminar los sábados todavía no, porque necesitamos a alguien que coordine esa caminata y bueno, a medida que se van anotando vamos buscando a alguna persona de los más antiguos en esto que los pueda coordinar y bueno, ahí vamos viendo, ¿no es cierto? Como así también se va, se está manejando el tema de alguna reunión informativa, un montón de cosas. Creo que lo importante es que la gente se acerque, que aquel que quiera llegar a María para poder llegar a Jesús se arrime, que nosotros estamos esperando para acompañarlos. y bueno, después pedirle que aquel que tenga fe y tenga confianza y quiera ir a pedir o agradecer que los estamos esperando para llevarlo a María, ¿no?